Hoy vamos a conocer la nueva Asus ROG Strix G18, acompáñame en este unboxing. Aquí está la ROG Strix G18. Miren este diseño impresionante, cuenta con un procesador de 13ª generación en Intel Core i9 con 24 núcleos, 8 de rendimiento y 16 de eficiencia, ideal para creadores de contenido y gamers. En esta computadora puedes ejecutar sin problemas renders 3D, juegos AAA y otras tareas de alta exigencia. Tiene 16 GB en RAM y no cualquiera, sino la DDR5, que es la mejor en rapidez. También cuenta con un terabyte de almacenamiento sólido. Viene con una gráfica Nvidia 4070 y una pantalla de 18 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz. Literal, es el sueño de todo gamer. La ROG Strix G18 cuenta con un sistema de refrigeración de dos ventiladores, pero la línea Strix ha sido capaz de llevar al límite del rendimiento incluyendo un tercer ventilador, con una tecnología llamada TriPan, que ayuda a mantener frío la GPU y la video RAM. Además incluye un mouse, una mochila con diseño ROG Strix y un cargador tipo C. Por la compra de este increíble laptop, almacenes Pony Asus te obsequian unos auriculares y una silla gamer, además de un mes de Amazon Prime. No olvides que cuentas con dos años de garantía por la compra de tu ROG. Puedes diferir hasta 24 meses con tu tarjeta de crédito preferida, en cuantas de $137,13. Presenta este video al momento de comprar tu ROG Strix G18 y podrás canjear un juego valorado en $90 dólares. Con Boeing, sí te ahorras.